Las personas, los portugueses entrañables que van a representar una de las figuras más queridas a lo largo del año como son los que representan los más nuestros y los más propios de la Navidad como son los Reyes Magos, la Sella Oriente, el Castelo Real y el Gran Vícil Hay que disculpar, empiezo disculpando a José Antonio Bomares, compañero vuestro muchas veces colaborador de Radio Puerto en distintas tareas que por razones de trabajo no ha podido estar en la presentación de hoy y que va a encarnar la figura del Castelo Real